¡Buenos días amigos y suscriptores de YouTube! Hoy les traigo un video en el cual vamos a ver por qué los jugadores no se pueden distraer mientras se lleva a cabo el partido y no solamente los jugadores, también los umpire así que vamos con el video Déjame tirarle esta pega ¡Loco! ¿Qué tú tienes la cabeza muy grande? ¡Loco! ¿Y qué fue? ¡Loco! ¿Fue sin querer? ¡Loco! ¡Molina! ¡Tú tienes que tener miramiento! ¡Loco! ¡Se me rebaló! ¡Eh! ¡Mira que rubia más linda allá en los bleachers! ¡Uh! ¡Mi Loco! ¡Sigue viendo rubia ahí que yo te voy a matar cuando te tiro un rey tazo en los 25 ya que tú le has tirado 80, eh, nada más ¡Muito viejo! ¡Oh, sí, está bien! ¡Tú vas a ver! ¡Déjame que yo te agarre ahora! ¡Me sacó el psicote! ¡Soy de que te van a subir a esas partidas que tienen! ¡Uy! ¿Se siente bien? ¡Ese muchacho será loco! ¡Ey, diablo! ¡Esa pelota sí está pesada! ¡Loco! ¡Fue a mí que tú me diste! ¡Hielo, hielo, hielo! ¡Corran, corran, corran! ¡Ey, cree que me va a ponchar a mí! ¡Un cuño! ¡Así es que yo bateo! ¡Corre! ¡Dale, dale, dale! ¡Voy a llegar ahora! ¡Tú, a ver, lo voy a hacer! ¡Hielo, hielo, hielo, hielo! ¡No, ya voy a llegar a segunda! ¡Ya voy a llegar a segunda! ¡Ahora voy a seguir para tercera! ¡Hielo, hielo, hielo! ¡Llegué, llegué! ¡Llegué! ¡Seis! ¡Triple! ¡Po! ¡Ey, diablo! ¡Me mataste, loco! Déjame enconder este bate antes que lo examinen porque yo le metí caucho. Déjame ir a guaydarlo. A ver. ¡Ey, diablo! ¡Me caí! ¡Mi daño, ¿qué fue? ¡Te va a caer, loco! ¡No te tire así, loco! Amarrado con el yo-yo, míralo aquí, facilísimo. Tiro primera, ¡ah! ¡Diablo, bote la bola! ¡Qué maldita vaina! ¡Espera ahí! ¡Coño, maldito empaia! Se me metió en el medio. ¡Por usted no llegué a segunda! ¡Coño, me amarró! ¡Coño, pero voy a correr! Voy a salir para allá. Tiro malo, ¡eh, loco! ¡Ey! ¡Ey, qué loco, tú miras! ¡Fue sin caray, loco!